Hoy que emprendo este camino Sé que conmigo tú estarás Porque siempre te acompañas Mi Jesús, divina paz Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar Pero si en mi alma estás Lo difícil pasará Quiero llegar al final Quiero en tus brazos descansar Música En mi vida, mi Señor Te la entrego Con amor Es la ofrenda que te doy Te entrego mi corazón Música Solo quiero caminar Haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Música Música Hoy que emprendo este camino Sé que conmigo tú estarás Música Porque siempre te acompañas Mi Jesús, divina paz Música Solo quiero caminar Música Música Pero si en mi alma estás Lo difícil pasará Quiero llegar al final Quiero en tus brazos descansar Música 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 Yo quiero caminar, haciendo tu voluntad No me dejes desmayar No me dejes desmayar No me dejes desmayar Si me dejen No me dejen Gracias.